Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Carrefour. Vais a ver que son muchísimos productos y no lo he comprado todo de un tirón. Ha sido varios días y demás. Vais a ver también que hay productos que están más usados que otros, pero bueno, por eso, porque ha habido cosas que he comprado hace algunos días. Y si os interesa, que vais a verlo. Comenzamos con los productos para el cabello. Ya sabéis que yo no utilizo una gran gama de productos para el cabello. Sencillamente, champú y acondicionador. Sí que tengo un protector térmico, una laca y alguna cosita más, pero la verdad os digo que es que apenas lo uso. Lo tengo ahí para ocasiones muy puntuales y especiales, por decirlo de algún modo. Vais a ver que muchos de estos productos los he cogido con oferta. Son productos que suelo usar y por eso, en cuanto veo que hay oferta, voy y cargo varias unidades. Así hice con estos dos champús, que son de Nectar of Nature. Es el que es como rojito, champú suavidad y brillo con cerezas rojas para cabello normal. Contiene 500 ml y me costó 1,90 ml y la segunda unidad al 50 ml. Ya os he hablado creo que en varios vídeos de productos terminados, que me gusta mucho, que no me pica el cabello y que por eso repito, repito y repito hasta que encuentre algo mejor. Noto que últimamente tengo las puntas muy, muy secas y el pelo muy dañado. Y entonces decidí pegarme un buen corte de pelo y aparte añadir a mi rutina un suavizante. Compré uno de tamaño mini, de estos que son nuestras de viaje y me ha ido bien. Por tanto, me ha animado a comprar el grande y es este. Es el que va conjunto con el champú que os acabo de enseñar. Crema suavizante, suavidad y brillo con cerezas rojas, para cabello normal, de Nectar of Nature también. 500 ml y su precio es de 1,90 ml. Pasamos a los geles de baño. Bueno, he comprado dos de estos. Ahí lo veis, ahora mismo solamente tengo esto porque el otro lo tengo en el trastero. Es de la marca Lactovid. Concretamente el que es protector, 0% para B, ese tamaño ahorro. Contiene 1000 ml y me gusta bastante. No noto mucha diferencia del que suelo comprar, que es el de la tapita blanca, que es el nutritivo a este. Sí que lo noto en el olor, solo en eso. La piel me la deja bien y demás. Lo he cogido por probar, por cambiar un poco. Su precio es de 3,10 ml y la segunda unidad al 50%. Siguiendo con cremas corporales, me animé a probar las de Lactovid, que ya las había probado hace tiempo, pero no estas que son como más específicas. Cogí en primer lugar esta, que es la que es reafirmante. Lecha corporal reafirmante con aceite reafirmante. 0% para B, testado dermatológicamente. Dice que 48 horas de nutrición de leche. Doble de vitaminas y proteínas de la leche. Contiene 400 ml y su precio es de 3,65 ml. El primero que elegí fue este. Y por coger otro a combinación con el gel que os he enseñado, cogí este. Que es el protector. Leche corporal protectora. Lo mismo sin parabénes. Vitaminas y proteínas de la leche. Lo mismo. Contiene 400 ml y me costó al 50%. El que estoy usando ahora es este. Me deja la piel muy nutrita y de momento muy bien. Ya os comentaré más adelante en un producto exterminado. Siguiendo con los productos para la hidratación del cuerpo. Compré Nivea bajo la ducha. Dice que es un acondicionador de la piel. Un body loción. Usar en la ducha y aclarar. Piel hidratada y suave. Este es el de piel normal. 400 ml. Y bueno. Ahí indica como usarlo. Ya os he comentado. Yo el que primero usé fue el azul en una muestra. Me gustó bastante. Creo que compré luego el azul. Y a mi me iba bien. Pero me comentó Carlos que a él le dejaba demasiada grasita en la piel. Y por eso me animé a cogerlos. Esta unidad me ha costado 4,25. Y la segunda unidad que la cogí igual al 50%. Teniendo un poco en cuenta que las cositas que voy probando de Nectar Osnatur me están gustando bastante. Me animé a coger estos dos geles o cremas de ducha. Por una parte este. Que este es el nutritivo con extractos de aceite de oliva. Contiene 750 ml. Y su precio es de 1,50 ml. La verdad es que tienen no se cuantos deciros. Pero por lo menos tendrán 6 de estos. Escogí este porque era un olor normalito. Pero bueno pues por probarlo realmente no lo voy a usar en la ducha. Lo voy a usar para gel de manos. ¿Vale? Pues ya os digo. Este es el de oliva. Y el siguiente que cogí fue este. Que este es el suave con leche de avena. También contiene 750 ml. Y este tiene un olor más a gel como de toda la vida. El de oliva huele un poco mejor la verdad. Este lo había probado en la casa de mi hermana. Y la verdad es que me gustó bastante. Tengo las manos muy mal. Porque me lavaba muchísimo las manos con el niño y todas estas cosas. Así que al ver que me iba bien y me respetaba bien las manos. Me animé a coger la primera unidad 1,50. Y la segunda al 50%. Este desodorante lo ha cogido Carlos para probarlo. Es de Carrefour. De la marca de Carrefour. Antitranspirante. 24 horas. Dermatológicamente testado. Trae 50 ml. Y huele a hombre. No se como le indican que es para caballero. Vamos. Huele muy fuerte y huele a hombre. No se muy bien leer los ingredientes. Pero pone claramente que varios componentes llevan aluminio. Por si os interesa saber esta cuestión. Su precio es de 96 centímetros. Una crema que usaba hace mucho mucho tiempo. Y que me alegro de haber comprado. Es esta de Eudermin. Es para los pies. Ahí lo veis. Pone crema reparadora de grietas y talones. Con aurea, glicerina y alontoína. Perdón. Antidurezas. Hidratación. Suavidad. Y desodoriza. Nueva fórmula. Sin parabenes. Sin colorantes. Sin alérgenos. Absorción inmediata. Para pieles muy secas. Y bueno. Ahí lo indica. Lo que os estaba diciendo. No se si enfocara bien la cámara. Contiene 75 ml. Y me ha costado 2,50 ml. Es del laboratorio Billy. Por si queréis saber esa información. Es así. El envase es muy práctico. Es una crema que usaba hace muchísimo tiempo. Cuando trabajaba muchísimas horas de pie. Los pies se me resentían muchísimo. Porque bueno. El calzado tampoco era muy adecuado. Que digamos. Y el día que yo ya empezaba a librar. Para que nos entendamos. Yo esa noche. Me duchaba. Me esfoliaba. No se que. No se que. Y luego me daba un masajito con esta crema. Me dejaba los pies nuevos. Hace efecto como frescor. Vale. Eh. A mi me gusta. Me deja los pies nuevos. Como os digo. Pero a Carlos por ejemplo. A la hora de aplicarlo. Dice que luego le pican las manos. Y que no le gusta eso. Para que lo sepáis. Por si no os gusta el efecto frescor. Por si no. Os puede dar algún tipo de alerja a las manos. O lo que sea. También veo otro inconveniente. Y es que. Mmm. O tenemos los pies muy grandes. O se usa muy rápidamente. Yo creo que lo hemos usado cuatro veces. O así. Y ya lo llevo por aquí. Pero aún así. Por dos cincuenta. No me sale a cuenta. Ya me comentáis. Que cremas usáis para los pies. Vale. Bueno. Un básico. Que no me puede faltar. Es mi pasta de dientes de colba. Terval. Me gusta mucho. Os lo he comentado. 500 mil veces. Me deja un efecto muy fresco. En la boca. Me dura algún tiempo. Y es algo que no he encontrado. En otra pasta de dientes. También. Que lo encuentro en un formato ahorro. Y bueno. Cuando lo veo. Pues lo compro. El primer pack de dos. Me ha costado 2,54. Y el segundo. Al 50%. Un básico. Que he comprado. Para reponer. Y es que. Desde que. Lo he empezado a usar. Me ha encantado. Y yo creo que ya he usado. Por lo menos. Dos o tres botes. Es esto. Que es una espuma de pilar. Vale. De la marca Nectaros Natur. Pone que con aloe vera. Es un gel de afeitar femenino. Con suavidad suprema. Para pieles sensibles. Contiene. 200 mililitros. Y. Ha costado. 2,50. Me gusta mucho. Porque. Lo aplicas así. Un gel azul. Lo masajeas con las manos. Y es espuma. Noto que me protege muy bien la piel. Eh. Cuando antes usaba jabón. Para depilarme. Notaba como que. Tenía más agredida la piel. En cambio esto. Como que. Lo protege más. Me gusta mucho. Y lo seguiré comprando. Conmigo también. El producto que os acabo de enseñar. Para depilarme. Y como no me atrevo. Con. La cazulita de cera. Que tengo. Que es de cera caliente. De Mercadona. Porque bueno. Cuando me debilaba así. Pues. Me lo hacía una amiga. Pues. Me ha animado a coger. Estas bandas. De cera fría. De Nectar of Nature. Es para el rostro. Pone que. Mini bandas depilatorias. Cera fría. Para el rostro. Con aloe vera. Suavidad. Larga duración. Eh. Dice que 20. 20 tiras. Para usar. Y ha costado 2,50. No os puedo decir. Que tal ha ido este producto. Porque aún. No he buscado el momento. Para usarlo. Pero bueno. Ya os comentaré más adelante. Pasamos a los productos faciales. He comprado para reponer esto. Que es un desmaquillante. De ojos. Eh. Suave. Para ojos sensibles. Ya. Ya conocéis que lo uso. Y que lo usaba antes. Eh. Ha habido un tramo. Que he usado el de Sephora. Pero bueno. Como uso tanto. Es que la verdad. Pagar 6 euros. Por el de Sephora. Aunque sea buenísimo. Pues lo pago. Pero a diario. Pues suelo usar este. Que me hago. Unos looks. Menos cargados. Me estaba usando bastante. Lo único. Creo que en algún momento. Se ha indicado. Que se me ponía esto rojo. Ahora de momento no. No sé. Pasa a veces. Que una cosa te va muy bien. Luego te va mal. Luego te vuelve bien. Pues no sé por qué será. Vale. Contiene 150 mililitros. Y me costó 2 euros. Creo que lo han bajado. 5 céntimos. 5 céntimos. Porque cuando he vuelto a ir. Ya había comprado este. Pero al fijarme en las cositas y demás. Habían bajado 5 céntimos. No es mucho dinero. Pero bueno. Pues mira. Menos que pagamos por el mismo producto. Terminé esta hidratante facial. Y la he vuelto a comprar. Es de Nivea. Es Aqua Fet. Cuidado de día. Hidratante. Para piel normal. Para piel normal. Amista. Proporciona una hidratación intensiva. Vitamina E. Y Hidra IQ. Contiene 50 mililitros. Y me costó 5,95. Tiene factor de protección 15. Y esta la he comprado hace bastante tiempo. Porque ya la tengo así. Viendo que me iba bien esa. Me decanté por comprármela. Que es como para piel mixta. Que es esta. Pone cuidado de día. Matificante. Piel mixta. Y grasa. Y bueno. Lo mismo que la anterior. Proporciona una hidratación intensiva. Y pone. Algas marinas. E. Hidra Q. Factor de protección. 15. Y 50 mililitros. Y también. 5,95. Esta. La he usado. Creo que un poquito menos. Bueno. El taponcito. Es así. Esta la he usado. Un poquito menos. Y no tenía ninguna crema de noche. Sobre todo. Para esas noches. Que necesito. Muchísima hidratación. En el rostro. ¿No? Y me decanté por comprar. Esta. Que sacó efecto. También. Es de la misma línea. Cuidado de noche. Regenerador. Para piel normal y mixta. Regenera. Hidrata la piel. Vitamina E. Esta no tiene factor de protección. 50 mililitros. Y me costó. 7,05. Así es el envase. Es azul. Y la he usado. Pero tampoco mucho. Lo que veis ahí. A ver si me organizo un poco. Y os. Grabo mi rutina. Facial. Que algunas de vosotras. Me habéis dicho. Que me habéis la piel mejor. Y bueno. Pues algunos de estos productos. Pues me están ayudando. A tener la piel mejor. Aunque también hay que decir. Que también es un poco el tiempo. Se está empezando a regular. Y. A mí. Me afecta bastante la piel. Necesitaba comprar bastoncillos. Para los oídos. También los uso. Para algunas cosas más. Eh. Para corregir el maquillaje. Aunque tengo. Los que son específicos. Para maquillaje. Eh. Y bueno. Pues para alguna cosita más. Si que lo uso. ¿No? Ahí están. Han cambiado el formato. Me gusta bastante más este. Ocupa menos. Contiene 160 unidades. Cada botecito. Y costaron 83 céntimos cada uno. Vi un vídeo. De. Lo leo. Pero es que no me acuerdo muy bien. De su nombre. Faris Olsultán. Os dejo. El enlace de su canal. En la cajita de información. Me gustan mucho los vídeos que hace. Y bueno. Pues en uno de ellos. Decía que había comprado unos vaporizadores. En la parte de viaje de Carrefour. Y yo me animé a. A comprarlos. Compré dos. Y me costaron 82 céntimos cada uno. ¿Ves que tengo producto? Es el agua micelar del arroche. Pues ahí. Me quedaba poquito. Y bueno. Por quitar el bote grande. Pues lo he puesto así. Y por último. Tres cositas que he comprado para Oliver. He comprado estos bastoncitos. Los que son como más ergonómicos para ellos. Estos. Contienen 56. Y nada. Un euro. Como en todos los lados. Te valen igual en Eroski. Te valen igual en Mercadona. Pues nada. Ya estaba allí. Pues ya cogí estos. Me gustan porque van bastante prensaditos. Y así no le hacen daño al peque. Los de Mercadona hubo un tiempo que no salían buenos. Así que ya directamente compro estos. He comprado este paquetito de esponjitas vegetales de la marca Activel. Bueno. Pone Vegetal Baby. Higiene suave. Delica. En el principio usaba una de Mercadona que era de otro tipo. Luego compré la vegetal de Mercadona que me salió fatal. Y luego ya he comprado todas estas. Que bueno. Pues voy cambiando. Tengo una para el baño. Y otra para el lavabo. En el sentido de que bueno. Cuando le cambio el pañal y lo que sea. Pues uso una. Y luego pues las voy rotando. Tiro la del lavabo. La paso la del baño al lavabo. Y así. Mucho ojo con las esponjas. Porque son un foco de gérmenes. Si queremos estar muy limpios. Pero luego la esponja tiene muchos gérmenes. Ahí falla algo. Las esponjas hay que renovarlas cada cierto tiempo. Yo normalmente las renovo cada momento. Esto. Que son pañales como para la piscina o para la playa de Dodot. Esto es un producto que es carísimo. Creo que vale 8,840 o 8,30 por ahí. Y es que traen. Bueno este es de 7 a 15 kilos. Y trae 12 unitades. 8 euros. Esto es carísimo. Lo que pasa es que los de Dodot me mandaron un descuento. Y como si que tengo ahí del año pasado. Y si que le valen. Pero por tener más y tal. Que vamos a ir frecuentemente a la piscina. Pues nada. Canjé el descuento que tenía de 4 euros. Y me quedo en 4 y pi. Y bueno chicas. Ya veis que ha sido un vídeo de compras bastante extenso. Ya me decís que cosas compréis vosotras en Carrefour. Si hay algunas de las cosas que os he enseñado que no os gustan o que sí. Y nada más. Nos vemos pronto. Chao. Un lado. Chao. Gracias por ver el video.